Arquitecto Mery Surieta han recibido a un arquitecto del Ministerio de Seguridad, tal como estaba previsto, para que conozca el predio donde planean proyectar la construcción de la comisaría. Sí, buenos días. Realmente cuando nosotros en un proyecto de esto hace ya varios años, pero realmente se está concretando ahora con la presencia de estos días del Ministro Sergio Berni de Seguridad. Entonces yo le volví a plantear el tema y me dijo, bueno, la semana que viene te mando el arquitecto y empezamos a trabajar con la posibilidad de hacer una comisaría nueva en Tres Arroyos. Así que eso se ha cumplido, el arquitecto vino, ha tomado datos del lote que nosotros proponemos y bueno, ahora hay que armar todo el proyecto. Nosotros vamos a hacer un anteproyecto con lo que nosotros entendemos y pretendemos juntamente con algunas autoridades policiales de aquí de la localidad de Tres Arroyos y luego lo elevamos, ellos le harán las correcciones pertinentes y bueno, después empezaremos a trabajar sobre lo que sería el presupuesto y demás. La primera impresión que se lleva el arquitecto indica que funcionaría, digamos, que el lugar por lo menos es apto como para empezar a pensar en el proyecto. Sí, exactamente, el arquitecto le gustó la zona, le gustó el lugar y las dimensiones del terreno, así que bueno, ya es un paso importante.